Los danificados de Altos de Bellavista muestran su preocupación ante la falta de pago de parte del organismo oficial responsable de los cánones de arrendamiento donde fueron reubicados luego de la tragedia que sacudió a la ciudad hace más de un mes. Cuando nosotros tuvimos el incidente en el barrio, cuando llegamos al albergue, la alcaldía nos asignó un padrino para buscar una propiedad para estar viviendo ahí en arriendo. Hicimos un contrato y le dijeron al arrendatario que cuando se cumpliera, mes vencido, mes pago. Mi contrato hice el 22. Entonces a la fecha no se han pronunciado con el pago y hay familias que ya los arrendatarios le han pedido la casa. Aseguran los danificados que los propietarios de los inmuebles han acudido a la entidad bancaria asignada para los pagos, pero los mismos no aparecen en los registros de dicha entidad. El caso mío también viene siendo el mismo de los vecinos, también estoy alquilada, no han dicho nada de lo de la plata al arriendo ni nada por el estilo. La señora que nos arrendó el apartamento, ella es una persona un poco seria en sus cosas y pues muy jodida. Entonces lo cual ella me dice que si no se le paga el arriendo, tal como quedó en el contrato, me desaloja la casa. Y la verdad yo no tengo para donde irme. Soy la mamá de los dos niños que murieron, de la hermana de los dos muchachos que murieron y hija de la señora. Entonces quedé sola, igual que estoy con mi hermana también en lo mismo, a mi hermana también le ha dicho lo mismo. Entonces necesitamos que nos ayuden, una respuesta sobre las casas que nos prometieron que nos van a dar a todas las familias. Que nos dijeron que nos iban a revulcar en unas casas propias y entonces no han hecho nada de que pasó lo que pasó. Ante esta incertidumbre, estos vecinos esperan que haya una respuesta desde los estamentos oficiales y más que una respuesta haya el pago del arriendo de estos inmuebles. Puede ser.